Y durante la mesa de trabajo sobre la fibra óptica y conectividad en el país, se dio cuenta de la brecha digital que existe en las zonas principalmente rurales del país, a consecuencia de prórrogas solicitadas por los proveedores. A continuación veamos todos los detalles. A continuación veamos todos los detalles. En el primer grupo de Lampayeque, Apurima, Huancabelica y Ayacucho, ciertamente han tenido un atraso, un retraso pero básicamente motivado porque en su momento se aceptaron unas prórrogas solicitadas por los operadores y las cuales fueron aceptadas. Esto se hizo mediante sembras agendas y en estas agendas, como usted ha mencionado, han sido puestas a consideración de la contrariedad general de la República. Todas aquellas son como 84 agendas aproximadamente que correspondían a estos grupos. En abril del 2015, el Congreso aprobó la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, facultando al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones Fitel a elaborar y financiar proyectos para el despliegue de redes de alta capacidad que integren y brinden conectividad de banda ancha a nivel distrital. La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica estuvo lista en el 2016, pero desde entonces está siendo subutilizada y las redes regionales se encontrarían inoperativas, entre otras razones, porque no se han co-ubicado con la Red Nacional. Estamos, aunque no lo crean, siendo perjudicados por una demora en la implementación de esta red y lo que queremos es conectar al Perú. Ya estamos en la época de las Smart City. Necesitamos ciudades, distritos totalmente inteligentes, interconectados, donde tengamos un centro, una base y desde ahí poder operar en las diferentes emergencias, necesidades y, por qué no, particularidades de cada una de las ciudades. Por su lado, el subsecretario de Tecnologías Digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros, César Vilches, afirmó que para reducir la brecha digital se requiere una inversión de 20 mil millones de dólares en infraestructura.